¿Qué significa para este parque temático? Es un parque temático simbólico que representa que hay la capacidad de mantener la reproducción de estos seres vivos que realmente aquí abundaban en algún tiempo, se perdieron por la casa y la falta de conservación. Pero gracias a Dios hemos visto que se puede, que hay una manera para volver a empezar y que estos animales son capaces de reproducirse. Es el primer venadito de cola blanca que nace en cautiverio. Sí, efectivamente. De hecho, fue una sorpresa para nosotros porque debido a que no teníamos muchos conocimientos sobre los venados o sus periodos y todo eso, no sabíamos exactamente si la venada estaba preñada. Pero de repente nos dimos cuenta que nació el venadito. ¿Cuánto tiempo tiene de que nació? Tiene cerca de dos días. ¿Qué está comiendo? Dos días. Pues por el momento está bebiendo la leche de su mamá, ¿no? El caloso y todo lo necesario. Creemos que más adelante va a pasar a comer el paso o el mismo alimento que se le da aquí a los venados. Ya se está pasando parte a veterinarios y médicos para que también vean lo que es necesario en cuanto a vitaminación, desparasitantes, etc. Ok, entonces, ¿esto se convierte en un atractivo turístico? Efectivamente, sí. Es un potencial para esa región y más que nada para el cerro de venado, ¿no? Aparte, para fomentar la conservación, ¿sí? De que hay, este, aún hay especies que se pueden recuperar y si este es un ejemplo de que se ha podido, se puede hacer en niveles, a escalas mayores, ¿no? ¿Como de qué otras especies? Bueno, puede ser tejones, venados en esta región, implementarlos como lo vemos aquí, mapaches, bueno, hay una serie de especies, San Andrés está conocido por eso, ¿no? Por tener, este, a las, a las faldas de la selva del San Martín, la región, la, la reserva, ¿no? Y que tiene y provee una gran variedad de animales y especies que a su tiempo se pueden volver a, a reproducir como tigres, en un momento hubo tigres, jabalines, ¿qué más? Guacamayas, etcétera, muchos animales que hoy en día no vemos, ¿no? Que solamente cautiverio, pero que se pueden volver a aplicar. Gracias. 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 Gracias.